¿Cuál es la decisión del gobierno provincial de aprobar un mecanismo automático de transferencias para los municipios productores de petróleo en nuestra provincia? Que hasta ahora, si bien la ley marcaba que le correspondía el 6,5 del total de regalías, nunca se lo habían transferido en forma automática, sino que la provincia supuestamente o el Estado provincial tenía que realizar obras en dichos municipios. Cosa que muchas veces no se cumplió. Hoy por hoy, según el informe del Ministro de Hacienda, existe una, o se la deudó durante todos estos años, más de 83 millones de pesos los municipios productores. Y me parece que es una solución de fondo nuevamente para estos problemas. Quiero resaltar que esta decisión se tomó en cuatro meses de gestión, mientras que en más de 20 años anteriores no se había tomado. ¿Qué tipo de obras se van a hacer en estos municipios? Bueno, lo que marca la ley son obras de infraestructura productiva, sanitaria, educativa, de viviendas, vial, y también la adquisición de bienes de capital para la realización de obras. ¿Hubo una propuesta de la oposición para hacer modificaciones al proyecto? Sí, sí, seguramente serán estudiados porque hoy por hoy la ley marca que los municipios productores serán aquellos donde se extraiga petróleo a partir de la erradicación de los pozos petroleros. Seguramente, a medida que haya nuevos pozos petroleros en otros égidos municipales, se irán incorporando en el marco de la presente ley. Así que seguramente van a ser en corto plazo analizados si esto es así o no y bueno, estaremos dispuestos a modificar nuevamente la ley.